Albeiro, me devuelvo un poquito. ¿Ustedes regresan con qué aforos en las instituciones educativas? El tema de los aforos realmente se trasladó como más a que se trabaje con los rectores, porque son los que conocen esas características de las aulas. De acuerdo a como tengamos las aulas, se van a manejar esos aforos. Entonces estaríamos hablando del distanciamiento que nos está colocando el mismo ministerio. Se está hablando de un metro, pero en ese metro hay unas normas técnicas que permiten como que dividir el salón. Eso es espacio. Pudimos conocer en el municipio de Itaúi, que creo que es un referente para arrancar ese proceso donde hicieron una división del espacio, pero además de eso pudieron colocarle a cada uno de los pupitres, los estudiantes un protector para evitar como el contagio entre un estudiante y otro, o tener esa barrera protectora que facilite ese proceso. Entonces cada institución en el departamento, en los municipios, tiene una particularidad por la misma estructura que se vive. Gracias.